La primera acción la adelantó la Fiscalía en el municipio de Charalá y El Páramo, logrando la captura de cuatro personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Los sujetos adquirían los alucinógenos en Bucaramanga. En otro hecho, en el barrio La Cumbre, Florida Blanca, la policía capturó a cuatro personas y aprendió a un menor a quienes les fueron hallados en su poder dosis de marihuana, bazuco, drogas sintéticas y base de cocaína. Con esta operación express, la policía metropolitana de Bucaramanga seguirá contrarrestando todas las modalidades delictivas, en especial el tráfico de drogas, que trae consecuencias como lesiones personales y homicidios. En Cúcuta, la policía se articula una banda conocida como la del Gordo, dedicada al tráfico de estupefacientes. En las acciones fueron capturadas cinco personas que comercializaban alucinógenos en el barrio Belén. En un operativo conjunto con nuestra fiscalía, en diligencias de registro de allanamiento, fueron presentados audiencias de legalidad y a cuatro de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y a una persona se le dio detención domiciliaria. Con estos importantes golpes contra el tráfico de estupefacientes, se confirma la actitud decidida a las autoridades de combatir con todas sus fuerzas esta movilidad en el territorio santandereano.